Todo el poder del cielo y de la tierra es de ti, Señor Jesús. Y los cielos se abren a ti, en majestad, espíritu y verdad. Asciende Jesús como Rey de las naciones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende Jesús como Rey de las naciones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende Jesús como Rey de las naciones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende Jesús como Rey de las naciones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. que lo celebramos en la vida de la iglesia, pero como no tenemos culto ese día, nos acordamos hoy de la ascendencia de nuestro Señor a los cielos. Ahora, empezando nuestro culto, vamos a tener unos anuncios en lo que estamos esperando más gente para llegar a estar con nosotros. Uno de los anuncios es que tenemos nuestra dispensa de comida cada sábado a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, pero también tenemos otras oportunidades. Si tiene necesidad, quiere venir a recibir algo de la iglesia, de la comida, los artículos que tenemos, bienvenido, podemos preparar un tiempo para eso. También estamos trabajando como socios con el ministerio, sirviendo como socios con el ministerio Showering Love, que es un ministerio que ofrece duchas a las personas que no tienen hogar. También hay artículos de salud que ofrecen. Hay médicos, enfermeras que están haciendo pruebas para varias enfermedades. Cada martes en la mañana de 8 a la 1 de la tarde. Entonces, damos gracias a Dios que durante esta epidemia hay la oportunidad para las personas de más necesidad de recibir cuidado de salud, higiénico y médico también. Cada martes tenemos estudio bíblico por medio de Facebook y de Zoom. También a las 3 de la tarde estamos estudiando los salmos de los 120 a 130, los que se llaman salmos de ascensión. Estamos hablando de la ascensión del Señor hoy y pues estamos hablando de otro tipo de ascensión en esos salmos. Es cada martes a las 3 de la tarde. También cada jueves a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico en español. También aquí en Facebook y por medio de Zoom. Y estamos estudiando el libro de Hechos. Creo que nos toca ahora Hechos 27, si no me equivoco, para estudiar esta semana. Hay una reunión especial del consistorio de la iglesia el primer día de junio a las 7 de la tarde. Estamos todavía en el proceso de hacer planes referente a cómo abrir la iglesia de nuevo. Yo sé que hay unas iglesias que ya se abrieron y otras como nosotros y además otros que van a tardar mucho tiempo más. Estamos en medio, yo creo, de la situación y necesitamos muchos planes. Yo digo que es muy fácil una persona decir que se abren las iglesias, pero es difícil hacerlo. Entonces estamos en los trámites, en los pasos de cómo se puede hacer paso a paso asegurando la seguridad de todos. Que para nosotros es lo más importante, la seguridad, la salud de todos. Y también vamos a tener una celebración de cumpleaños un poco más tarde en este culto que tenemos ahora. Recordando que nosotros como personal estamos en la iglesia todos los días para servirles. Bueno, todos los días menos en miércoles, pero estamos los otros días de la semana para servirles. Cualquier cosa que necesitan, en favor de llamarnos. Si hay peticiones de oración, alguna forma en que podamos servir, en favor de llamarnos, hacernos saber en la iglesia. Estamos para servirles. Se puede hacer, seguir haciendo donaciones, ofrendas, diezmos, de varias formas. Se puede donar por medio de la página de web de nosotros. Sunsetpc.org, un botón que dice donate, que se puede oprimir y donar a través de tarjeta de crédito. O nos pueden mandar un cheque por correo o simplemente traerlo a la iglesia. Estamos ahí para recibirlo y para saludarles de distancia. Y pues, bienvenidos si nos quieren visitar. Ahora preparamos nuestros corazones para alabar a Dios. Y vamos a tener una oración de apertura, de preparación. Les invito a estar en una actitud de oración en este tiempo. Aplaudan todos los pueblos. Grita a Dios con fuertes canciones de alegría. Porque el Señor el Altísimo es grande. Un gran rey sobre toda la tierra. Dios ha subido con un grito. Jehová con sonido de trompeta. Cantad alabanzas a Dios. Cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro rey. Cantad alabanzas. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con un salmo. Dios es rey sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Dios siempre vivo. Una vez habitó tu eterno Cristo en la tierra. confinado por el tiempo y el espacio. Damos fe para discernir en cada momento la presencia entre nosotros de aquel que está por encima de todo y lo llena todo. Jesucristo, nuestro Señor ha ascendido. Amén. Amén. Vamos a tener otra oración ahora de confesión. Es una oración que vamos a ofrecer de confesión. y habrá un momento para ofrecer confesión en silencio antes de recibir la aseguranza de perdón de nuestro Dios. Entonces, les invito a estar una vez más en actitud de oración. que vamos a confesar nuestros pecados, nuestras faltas delante de nuestro Dios. Confesemos delante de Dios. Oh Señor nuestro, mientras pretendemos celebrar tu ascensión, la ascensión de nuestro Señor, la forma en que vivimos proclama nuestra falta de fe en tu poder para sobrellevar el mundo. Venimos, oh Señor, en este día de gloria para confesar nuestra falta de confianza. Mientras cantamos de tu Señoría sobre la creación, hemos actuado con demasiada frecuencia como si fuera impotente ante los hechos del mundo de hoy. Ayúdanos a vivir con confianza en tu presencia hoy y con la esperanza de vivir contigo para siempre. Pedimos ahora, oh Señor, que escuches las oraciones, las confesiones que levantamos ante ti en silencio. Amén. Damos gracias al Señor que el Evangelio nos asegura que nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para condenarnos, sino para perdonarnos a través de su sacrificio por cada uno de nosotros en la cruz. Podemos declarar con júbilo que en el nombre de Cristo somos perdonados. Amén. 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 Ahora vamos a seguir con otro canto. Es uno muy conocido. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Y vamos a disfrutar de este cántico, este salmón. Ahora. Amén. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Amén. 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 y mi alma no se cansa de alabarte, te amo, te amo, mientras viva y si estás en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo eres tú, Santo eres tú. Amén. Santo es el Señor. Damos gracias a Dios. Dios, en esta hora vamos a tener nuestra lectura bíblica, estamos leyendo del libro de los hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, le invitamos a seguir en sus Biblias, ahí en la casa, en el libro de los hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos 1, versículos 6 al 11. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, lo cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Damos gracias a Dios por su palabra, que recibamos la palabra de nuestro Dios. Un pastor y un taxista de Nueva York estaban esperando en la fila para entrar al cielo. El taxista estaba justo delante del pastor, en la fila. Cuando el taxista llegó ante San Pedro, Pedro le preguntó quién era, preguntó su nombre. El taxista dio su nombre, y el taxista dio su nombre, y Pedro se sonrió. Bienvenido, le dio un abrazo al hombre. Tu casa es la mansión en la colina que está justo al lado de la mía. El pastor pensó, wow, mi lugar será aún mejor que eso. Cuando el pastor llegó ante San Pedro, una vez más el apóstol preguntó su nombre. El pastor respondió, pero esta vez la cara de Pedro no cambió mucho. Y dijo, adelante, te quedarás en la campaña de madera justo al pasar la puerta. Bueno, como pueden imaginar, hoy estamos hablando un poco del cielo. O más exactamente, el reino de los cielos. Este es el último de los seis grandes fines o propósitos de la iglesia que hemos tratado durante el mes pasado. Y juntos componen la, podemos decir, la descripción del trabajo de la iglesia. Cuáles son las cosas que se supone que la iglesia debe llevar a cabo. La iglesia en el mundo, primeramente, está llamada a proclamar el evangelio para la salvación de la humanidad. Estamos llamados a albergar, nutrir y proporcionar comunión espiritual para los hijos de Dios. Debemos, debemos mantener la adoración divina, debemos preservar la verdad, debemos de promover la justicia social. Y finalmente, hoy, estamos llamados a exhibir o a mostrar el reino de los cielos al mundo. Primeramente, si vamos a pensar en ese deber de la iglesia, debemos de, tenemos que aclarar un poco de qué se trata el reino de los cielos o el reino de Dios. Y no estamos hablando solamente del lugar a donde vamos cuando morimos, no solamente el cielo en ese sentido. La Biblia nos dice mucho más sobre este reino de los cielos. El profeta Amos nos dice que es un lugar donde la justicia cae como aguas. Isaías habla de espadas que se vuelvan en rejas de arado, o en otras palabras, que se termina la guerra entre las naciones. María, la madre de Jesús, canta que el hambriento estará lleno de cosas buenas. Jesús mismo enseñó bastante sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, comparándolo con semillas y malezas, con árboles que dan mucho fruto. Con la bondad inesperada de los enemigos. Y con grandes banquetes y fiestas donde las personas más pobres reciben lugares de honor. Es un lugar muy diferente del mundo en que vivimos hoy en día. Pero sin embargo, Jesús nos dice algo sorprendente sobre este reino. De alguna manera nos dice nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos ya ha venido entre nosotros. En los evangelios, Jesús proclama, si sano a los enfermos por el poder de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. En otra parte del evangelio, el Señor enseña a sus discípulos, cuando hay personas diciendo que he aquí el reino de Dios, allá el reino de Dios, no les creen porque el reino de Dios ya está en medio de vosotros. El reino vino por primera vez a la tierra cuando Jesús comenzó su ministerio, terenar. Tal vez incluso desde el día en que Él nació. Desde el momento en que el mismo Hijo de Dios comenzó a vivir entre nosotros, el reino de Dios vino a morar en la tierra con nosotros. Y Jesús nos modeló cómo podríamos vivir en el reino de Dios, aún estando en la vida actual. Vivir una vida de obediencia a Dios motivado por nuestro amor hacia Dios es vivir en el reino de Dios, aquí en la tierra. Estamos declarando la autoridad de Dios sobre nosotros, eso es traer su reino, en cierta forma, al mundo. Es un reino marcado por hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. Sin embargo, para confesar la verdad, es igualmente cierto decir que el reino de los cielos aún no ha llegado por completo. Podemos mirar a nuestro alrededor en este mundo y ver eso claramente. Las guerras y los conflictos continúan sin cesar. Los virus diezman la población mundial. Millones de personas carecen del acceso a las necesidades básicas de la vida, incluso agua y vivienda. El abuso de drogas destruye vidas y las acaba prematuramente. Los malos instintos y deseos son alabados y celebrados en nuestras sociedades. Claramente, esto no es lo mismo que el reino de los cielos. Quizás será por eso que Jesús nos enseña a orar en la oración del Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino a la tierra como está en los cielos. Porque, obviamente, todavía no ha sucedido por completo aquí. Entonces, esto complica las cosas un poco. Estamos diciendo que la iglesia tiene un deber, está llamado a exhibir o mostrar el reino de los cielos al mundo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso exactamente? Por ejemplo, en una exposición de arte, generalmente se muestran las piezas de arte que están presentes en la galería. Imagínense, organizar una muestra de arte y cuando la gente viene, hay que decir, en realidad, el arte aún no ha llegado, pero se pueden disfrutar de la galería. Tal vez, nosotros como iglesia estamos en una situación parecida cuando se trata del reino de los cielos. Estamos siendo llamados a mostrar un reino de Dios que aún no ha llegado por completo. ¿Cómo podemos exhibir el reino de Dios cuando aún no ha sucedido por completo en nuestro mundo? Bueno, en primer lugar, tenemos que vivir vidas de esperanza expectante. Hoy es el día en que recordamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en la escritura del capítulo 1 del Libro de Hechos. Ahora, me parece un poco extraño que tenemos fiesta en la vida de la iglesia para recordar el nacimiento de Jesús, que se llama Navidad, y para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor, tenemos la Pascua y la Semana Santa. Pero este momento de la ascensión de nuestro Señor al cielo, no hay una fiesta especial en la vida de la iglesia para eso. Pero quizás se debe hacer, porque es una imagen muy fuerte. Quizás ustedes han visto las películas de la vida de Jesús. Ese momento en que todos los discípulos están reunidos en el monte, escuchando las palabras del Señor, enseñándoles sus últimas enseñanzas en la tierra, y de repente el Señor asciende de entre ellos y se quedan viendo al cielo, asombrados por lo que han visto. Y de repente dos hombres aparecen con vestidura blanca en los ángeles, declarando, este mismo Jesús volverá de nuevo de la misma forma en que ustedes lo han visto ir. Me imagino que no habrá que convencer a los discípulos que Jesús iba a regresar un día, porque habían pasado por una experiencia de la vida que les dio la esperanza y la expectativa que esas cosas iban a suceder. Como iglesia estamos llamados a la esperanza que la voluntad de Dios se va a hacer en la tierra. Es muy importante mantener esa esperanza, ese llamado a la esperanza, porque si perdemos esa esperanza, nos sumergemos en la apatía y la desesperanza. Vamos a encontrar que la iglesia llega a ser 100% como el mundo, no va a haber ninguna diferencia. Pero en cambio, ¿cómo creen que nuestro ministerio sería diferente? Y nuestra iglesia local sería diferente si viviéramos vidas de expectativa cada día. Y aquí no estoy hablando de la esperanza como que espero que deje de llover para que pueda ir a la tienda. Estoy hablando de la esperanza de un padre y madre joven esperando el nacimiento de su primer bebé. Ese tipo de esperanza. Si comenzáramos a vivir con esas expectativas que la voluntad de Dios se va a hacer pronto en la tierra, que Jesús pronto va a volver, ciertamente la iglesia viviría de una forma diferente. No habrá lugar a dudas sobre lo que era lo más importante en la vida de nuestra iglesia. Y eso nos trae quizás a otra forma en que podemos vivir, llevar a cabo este llamado de exhibir el reino de los cielos al mundo. Podemos vivir lo que creemos como iglesia. Hay una vieja broma sobre un pastor que predicó un sermón fantástico su primer domingo en una nueva iglesia. Acaba de llegar a la iglesia, predicó su predicación y todos bien entusiasmados, muy felices con su pastor. Llegaron la semana siguiente, domingo siguiente y el pastor predica el mismo mensaje otra vez. Y todos quizás se quedaron un poco confundidos, pero dijeron, no, a lo mejor como se está mudando, no tenía oportunidad de preparar otro mensaje, pues no entendemos. Pero ya tercer domingo predicó otra vez el mismo sermón. Y entonces uno de los hermanos encontró la valentía de ir al pastor y decirle, hey pastor, pero no entendemos que ya son tres veces que usted predica el mismo sermón a nosotros, el mismo mensaje. Y el pastor contestó, yo voy a seguir predicando el mismo mensaje hasta que ustedes empiezan a actuar según ese mensaje. Es algo quizás que sea una lección para nuestras vidas también. Este meta de la iglesia no es solamente de predicar el reino de los cielos. Es demostrar, de exhibir el reino de los cielos. Y para poder hacer eso, tiene que haber cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir nuestras vidas. No solamente que predicamos y hablamos de palabras sobre el reino de Dios, que expliquemos a la gente cuán bonito es el reino de los cielos, sino que empezamos a vivir la esperanza que tenemos, vivir lo que creemos como iglesia. Finalmente, yo creo que el llamado a exhibir el reino de los cielos o el reino de Dios al mundo es un llamado a poner a Dios primero en nuestras vidas. Las otras metas que hemos visto de la iglesia no requieren un cambio total de la vida. Podemos hablar del albergue de los hijos de Dios. Podemos hablar de promover la justicia social. Esas son cosas que hay muchas organizaciones y ONGs y muchos grupos en el mundo están haciendo esas cosas y lo hacen muy bien. No solamente la iglesia está haciendo esas cosas, pero para exhibir el reino de los cielos como iglesia, requiere un cambio total de nuestra orientación en nuestras vidas. Requiere que pongamos la voluntad y las enseñanzas de nuestro Dios primero que todo. Y yo creo que una de las razones principales por la cual nuestras iglesias no se parecen mucho al reino de los cielos hoy en día es que hacer la voluntad de Dios es muy por debajo de nuestra lista de prioridades. Hoy tenemos la invitación de empezar a cambiar eso. Estamos invitados a poner a Dios primero, a priorizar la gloria de Dios sobre todo lo que clama por nuestra atención en este mundo. Si han estado yendo a la iglesia o participando en la adoración en línea solo para recibir algo, alguna petición en su vida, para obtener algo que necesita, hoy tiene una oportunidad para cambiar eso. Podemos empezar a tener, vivir, esperanza expectante, vivir lo que creemos, poner a nuestro Dios primero. Podemos mostrar el reino de los cielos al mundo entero si empezamos a hacer esas cosas. Todo lo que se requiere es nuestra decisión de obedecer, confiando que Dios va a hacer, va a añadir todo lo demás. Les invito a orar conmigo. Oremos. Señor nuestro, confesamos que nuestras vidas no reflejan tu voluntad por completo. Creemos en tu Señoría, creemos que tú eres Dios, pero hay tantas cosas que claman por nuestra atención en este mundo que lo hace tan difícil vivir conforme a tu voluntad. Reconocemos este deber de la iglesia de exhibir el reino de los cielos y sabemos que esto implica un cambio total en nuestras vidas. Un cambio que nosotros no podemos llevar a cabo por nuestra fuerza. Pedimos que a través del poder de tu Espíritu Santo se puede empezar a cambiar nuestras vidas. Que podemos buscar tu voluntad primero en nuestras vidas. que podemos realmente buscar que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Ayúdanos a vivir con fe mostrando tu reino a los que necesitan saber de tu amor. Pedimos todo y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir en oración, en actitud de oración. Veo que hay comentarios, muchos comentarios. Gracias. y vamos ahora a entrar en una oportunidad de oración. Si hay peticiones, si hay necesidades de oración, si hay preocupaciones que quieren comunicar, pues estamos aquí para recibir, para orar. Y pueden hacer los comentarios en el chat y podemos orar por cada persona. Pues seguimos orando por la situación en que estamos viviendo, la pandemia. hemos visto que en muchos países, estuve viendo las noticias sobre Brasil esta semana, vemos que en muchos países la situación es mucho peor con este virus que aquí en los Estados Unidos. Aunque se nos hace difícil, pero en otros países es pésimo la situación. Entonces, oramos por las personas, la gente que está viviendo esas tragedias en muchas partes del mundo. Aquí en los Estados Unidos también. Queremos pedir oraciones por el consistorio también mientras estamos preparando los planes para poder abrir de nuevo como iglesia, paso a paso. Creo que no va a ser de golpe como antes, pero va a ser una cosa que se realiza paso a paso. O sea, pedimos sabiduría con los ancianos gobernantes para poder llevar a cabo los planes que se tienen que hacer, hacerlos y luego llevarlos a cabo. Queremos también celebrar cumpleaños. Varios de nuestros miembros han cumplido años este mes o están cumpliendo en estos días. Damos gracias por Dinora Bernstein, que está cumpliendo años este mes. Nuestra hermana Emma Fernández, que se ha cumplido esta semana y Duván Rodríguez, que también está cumpliendo por estos días. No sé si hay otros cumpleaños que queremos celebrar. Pueden mencionar sus nombres en el chat y podemos orar por ellos. Y seguimos orando también por los profesionales de salud, por los médicos, enfermeras, por todas las personas que están en medio de este virus. Que Dios los protege desde fuerza, desde ánimo, desde ánimo en todo lo que están pasando. Yuli Campos, hay una petición de oración por Yuli Campos por sanidad. Y José, nuestro hermano José, nos dice que la mamá de Gisneri cumpleaños, cumplió esta semana. Damos gracias por ella, por su vida. Y no sé si hay otras peticiones. Siempre hay un poco de tardanza entre cuando yo estoy hablando aquí y cuando ustedes escuchan y luego escriben. Siempre hay un poco de tiempo que pasa. Así que estoy esperando unos momentos a ver si hay otras peticiones de oración o celebraciones de cumpleaños que podemos recordar en este momento. Voy a ajustar algo en mi pantalla para poder ver. Alguien me mandó un mensaje y por eso no puedo ver los comentarios que se hacen. No sé si hay otras peticiones o cumpleaños que queremos celebrar en este momento. Bueno, sí, no. Saludos desde Argentina. Lealianes Campos, saludos desde Argentina. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la tecnología. Unos hermanos en las Filipinas me estaban escribiendo esta semana competiciones de oración. Es una cosa muy impresionante que tenemos esa tecnología de predicar en el net y que personas están escuchando en varias partes del mundo. Heriberto Rodríguez nos dice que Esther Osorio cumplió año el día 21. Damos gracias por ella, por ella, por Esther, otra cumpleañera. Entonces, damos gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar a orar con nuestro Señor. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias por tantas bendiciones recibidas en nuestras vidas. Por la seguranza de tu presencia con nosotros. Y la seguridad de que cuando oremos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, que tú escuchas las oraciones que levantamos y que contestas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Señor, damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido, sobre todo la bendición de un nuevo año para los cumpleaños. Señor, pedimos tu presencia con ellos, que les fortalezas, que les sigues enseñando lo que tú quieres que entiendan en sus vidas. Señor, gracias por ellos, porque son una bendición a nuestras vidas. Y pedimos que les des muchos años más de salud y de vida con nosotros. Pedimos por cada persona pasando por dificultades de salud. Pedimos por los niños que están enfrentando decisiones sobre sus estudios y sobre sus amistades. Señor, pedimos tu presencia con los médicos, con las enfermeras. Señor, que ellos necesitan fuerza viviendo en todo lo difícil que se está viviendo. Señor, recordamos ahora también que es el día, es el tiempo, este fin de semana que recordamos los del ejército, Señor, los soldados que han defendido este país, Señor, y los que han pagado con su vida para que nosotros podamos vivir en paz, en libertad. Señor, pedimos tu presencia con cada persona en las fuerzas militares, con sus familiares, Señor, con sus seres queridos. Gracias por ellos que siguen defendiendo a este país aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Señor, pedimos tu presencia con cada uno de ellos. Señor, que estés con tu iglesia, con tu iglesia local de Sunset y con tu iglesia en todo el mundo. Y damos gracias por hermanos y hermanas que nos están escuchando, nos están viendo de muchos países, Señor. Señor, damos gracias por la forma en que tú te manifiestas en sus vidas y pedimos una bendición especial en sus vidas, Señor, por tu mensaje, Señor, que tu espíritu les dé mucha bendición en sus vidas. Pedimos dirección que guíes a cada uno de nosotros, a los ancianos gobernantes, al pastor, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para llevar a cabo tus ministerios, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias una vez más por tu ascensión, Señor, porque tú has ascendido en gloria y eso nos da esperanza y expectación para el futuro. Todo esto damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y oramos también en las palabras del Padre nuestro que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén. Damos gracias una vez más a todos por estar con nosotros en este día tan lluviosa que estamos experimentando. Recordando una vez más los anuncios que tenemos nuestra dispensa de comida cada sábado a las 8 de la mañana para los que tengan necesidad de comida. También para los hermanos de la iglesia, si hay necesidad especial, favor de hacernos saber. Y podemos arreglar un momento apropiado para que ustedes vengan a recibir los alimentos o los equipos esenciales que tenemos en la iglesia. Damos gracias por el ministerio de Showering Love que está sirviendo a la comunidad cada martes en nuestra iglesia. Serviendo a los que están viviendo en la calle, los que no se pueden proteger de esta pandemia que estamos viviendo, ayudándoles con las necesidades de salud. También hay médicos y enfermeras que están trabajando con ellos para hacer pruebas a las personas más necesitadas de la comunidad. Damos gracias a Dios por eso. Cada martes tenemos estudio bíblico a las 3 de la tarde en inglés, cada jueves a las 7 de la tarde en español, por medio de Zoom y también por Facebook. Y les invitamos a estar con nosotros en estas ocasiones. Pedimos o hacemos un anuncio también sobre una reunión especial de consistorio el primer día de junio a las 7 de la tarde para tratar con este plan de abrir la iglesia de nuevo. Y recordando otra vez que se puede seguir mandando sus diezmos y ofrendas a la iglesia por medio de nuestra página de web sunsetpc.org o mandándonos un cheque por correo o solamente traerlo a la iglesia simplemente, digo, porque estamos felices de verlos cuando vienen a visitarnos. Ahora reciben la bendición pastoral. Hermanos míos, que vamos al mundo siguiendo a nuestro Señor, mostrando el reino de los cielos al mundo que tiene tanta necesidad. Y que el amor, la paz y la gracia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias y amistades, hoy y siempre. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este día, que disfrutan el día a pesar del tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.